Este es un 2011 BMW 535. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium 2, el paquete de conveniencia, interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, faros de alta intensidad, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial de derrape limitado, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también función de memoria en el volante, asientos con ajuste eléctrico, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 57,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!